Es que la verdad Siento bien triste, me siento bien mal Lo que perdí Mucho más es que dejé Si hubiera podido Sentar la vida No sería capaz De morir por ella De morir por ella Es que no tuve Ni siquiera oportunidad Para salvarla Soy el cobarde No sería capaz De morir por ella Esta misma vida Pero la que moriría No sería Salvarla Sabido Puedes no creer Tu vientre Salvarla Y Lo vas a adoptar Tu vientre No puedes hacer nada No puedes salvarla Týpo Para siempre Teokay Teokay Si Týpo 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 Se Týpo Como esto por ella, yo a mi la vida, quisiera poder verla Puse el tiempo, voy a estar con ella